suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones en una entidad del régimen especial pueden existir ganancias ocasionales en tal caso su tributación tiene algún tratamiento especial doctor Guevara resulta que el artículo 357 del estatuto tributario dice que las entidades que son de armamento especial hacen una sola depuración fiscal toman todos los ingresos por cualquier concepto incluidos los que en el régimen ordinario formarían ganancia ocasional acá no aplica eso en el régimen especial todos los ingresos forman una sola base y por tanto van a formar un solo excedente fiscal ordinario no se va no se tienen que manejar partidas en la zona de ganancias ocasionales entonces eso lo confirmó la DIAM en el concepto 24 53 de agosto del 2019 y lo vamos a mostrárselos aquí en internet 24 53 de agosto del 2019 así que los que trabajan con entidades de agropecuentrario especial cuando hacen la declaración de renta solo definen un solo un único excedente o pérdida que formar renta ordinaria e involucran todas las partidas hasta la venta por ejemplo activos fijos procedidos por más de dos años este es el concepto es del año entonces 2019 de agosto del 2019 y acá está la partecita de la sobre las ganancias ocasionales dice ahora bien en relación con la determinación de la ganancia ocasional para el régimen tributario especial este impuesto complementario no aplica ya que la totalidad de sus ingresos incluso aquellos originados en la venta de activos son base para establecer el beneficio neto de accidente así que solamente sacan un solo total de excedente de la perdida fiscal pero en la zona de rentas ordinarias antes de mi primera colura adelante Gracias.